Buenas tardes otra vez y muchas gracias por conectarse a una nueva edición de EPSPACES. Hoy vamos a conversar sobre la evolución de la inflación durante el 2022. Sabemos que tocó un máximo de 8.81% en junio del 2022 y desde entonces se ha venido desacelerando, pero muy lentamente, y cerró en diciembre con una tasa de 8.46%, niveles históricamente altos, niveles que no veíamos hace 20 años, que claramente tienen un impacto sobre la capacidad adquisitiva de los hogares, sobre el bolsillo de los hogares. Sin embargo, esta dinámica de los precios esconde detrás también cifras que pueden estar bastante más por encima y otras que están bastante más por debajo. Para eso, para que nos cuenten un poco más sobre los componentes de la canasta básica y la evolución de sus precios, hoy Teodoro Crisólogo y Fernando González, economista cindor del IPE, nos van a contar con mucho más detalle cómo ha venido la inflación, no solamente al cierre del 2022, sino también qué podemos decir sobre los precios en estas primeras semanas de enero. Teo, Fernando, adelante por favor. Gracias, gracias Víctor por la introducción. Sí, definitivamente la inflación ha tenido comportamientos diferenciados de acuerdo a los principales componentes que se encuentran dentro de la canasta básica. La canasta básica se encuentra compuesta por una serie, digamos, de productos, por una serie de categorías que van desde temas de alimentos, temas de combustible, temas de servicios educativos, temas de servicios de transporte, y cada uno, digamos, ha tenido una contribución un poquito mayor, un poquito menor al resultado histórico que ha tenido la inflación en el 2022. Pero uno de los principales factores detrás de este fuerte incremento del costo de vida ha sido el componente de alimentos y energía. Este componente acumuló en el 2022 un aumento de 12%, la cual es la variación más alta que se ha registrado desde 1994, y ocurre, mejor dicho, ocurrió luego de un 2021 que también fue complicado para las familias en el Perú. Pues en ese año, en el 2021, los precios de alimentos y energía también registraron una fuerte alza de doble dígito del orden del 10%. Entonces, cuando sumamos lo del 2021 y sumamos lo del 2022, los precios de alimentos y combustibles han acumulado en promedio un aumento de casi 23% durante los dos últimos años. Y ustedes preguntarán por qué esto es importante, porque este componente representa casi el 45% de la canasta básica de una familia promedio en el Perú. Y el porcentaje es inclusive mayor, puede llegar inclusive hasta el 60% en el caso de las familias más pobres del país. Y cuando uno ve un poco las razones detrás de este histórico aumento, que, dicho sea de paso, no se veía en el Perú desde hace casi tres décadas, están vinculadas a las repercusiones que tuvo el conflicto entre Rusia y Ucrania sobre los precios internacionales de alimentos, combustibles, y también de los famosos fertilizantes, que, bueno, son aspectos que más adelante va a abordar Fernando con mayor detalle. A los incrementos registrados en el caso de alimentos y energía también se le suman otros factores. De hecho, otro de los factores que también contribuyó a la mayor inflación ya tiene que ver con el componente que está vinculado a los servicios de transporte local. Las tarifas de transporte en promedio han registrado un aumento de casi 13.5% en el 2022. Y cuando estoy hablando de servicios de transporte, me refiero básicamente a lo que destinan las familias para poder moverse al interior de las ciudades, lo que pagan para poder subirse una combi, para poder subirse un taxi, para poder subirse un mototaxi, o también para poder utilizar medios de transporte público, como por ejemplo el metropolitano y los corredores complementarios. ¿Y a qué se debe este resultado? Bueno, acá se expone con claridad la interconexión, los encadenamientos que existen entre los diferentes componentes de la canasta básica, porque el aumento que nosotros estamos viendo actualmente en los servicios de transporte local refleja principalmente las consecuencias que ha tenido el fuerte incremento también de los combustibles para los vehículos durante los últimos dos años. Los precios de los combustibles para vehículos acumulan una variación de casi 64% desde finales del 2020 hasta la fecha. Entonces, eso es lo que también termina de presionar o de evitar, mejor dicho, de que las tarifas de transporte puedan moderarse y más bien siguen, digamos, presionando al alza este tipo de componentes de la canasta básica. A estos dos factores, ¿no?, que tienen que ver con alimentos y energía y también combustibles, también se le suman algunos otros servicios que tienen que ver con educación, por ejemplo, que normalmente han estado registrando tasas promedio de alrededor de 1 o 2%, ¿no? En el 2022 se incrementaron en casi 4%, principalmente por el tema del retorno a las clases presenciales, ¿no? Básicamente tarifas o pensiones de educación superior. Y, bueno, esos son básicamente, Víctor, los principales componentes que explican el histórico nivel de inflación que hemos tenido en el 2022. Gracias, Teo. Súper importante entender cómo buena parte de la canasta de los hogares, buena parte de los productos que componen la canasta de sus hogares, han tenido un incremento tan fuerte, no solamente en el 2022, sino que además por encima del incremento que ya se había registrado durante el 2021. Fernando, quizás podrías aterrizar un poco más el análisis y ver cuáles son los principales productos que más han subido. Cómo no, doctor, creo que sí, Víctor. Efectivamente, como menciona Teodoro, mucho de la inflación durante el 2022 se ha explicado en gran medida por el incremento de este rubro de alimentos, así también como del sector transporte, ¿no? Y dentro del componente de alimentos, aquellos productos que más han incrementado sus precios, entre los productos más representativos de la canasta de consumo, se encuentran la papa, por ejemplo, con un incremento del 93% a lo largo del 2022, los fideos con un incremento del 52%, los huevos con 47%, y seguidos de otros productos que también componen la canasta básica como el azúcar, las legumbres frescas, los cítricos y el pan, que han tenido un incremento de entre 20 y 33% aproximadamente, ¿no? En términos generales, este incremento de precios de los alimentos se debe, como explicó Teodoro, a anomalías climáticas, por un lado, pero también al incremento de precios de los insumos, ya sea del petróleo, que llevó a un consecuente incremento del precio de los fertilizantes, y esto también incrementó el precio de, finalmente, el rendimiento de algunos productos agrícolas en el país, y también el precio de algunos insumos como los granos agrícolas, como el maíz, el trigo, que se transan en los mercados internacionales, y que son los insumos para poder producir fideos, para poder alimentar a las aves que ponen huevos, o para poder producir, digamos, pan. Entonces, hay un encadenamiento en los diferentes productos, y este conjunto de factores ha generado un incremento del precio de los alimentos, ¿no? En el caso del precio de la papa, por ejemplo, cuyo incremento de precios más marcados se dio durante el último trimestre del año pasado, se debe a que hubo una alteración en el patrón de lluvias, específicamente en la Sierra Central, que afectó a las campañas agrícolas, ¿no? Esto, unido con el déficit de fertilizantes, que generó menores rendimientos, nos llevó a que en Lima Metropolitana, el precio de la papa se incremente, en el caso de la papa blanca, de un promedio de un sol noventa el kilo en enero del dos mil veintidós, a acabar el año con alrededor del kilo con un precio de tres soles treinta, ¿no? En el caso de los fideos, como mencionaba, fue el incremento del trigo, que es el insumo con el cual se elabora la pasta, que tuvo incremento a lo largo del año, y finalmente influyó sobre el incremento del precio de los fideos, ¿no? Además también del incremento del precio de los paquetes de plástico. Entonces, con esto, los fideos tuvieron un incremento y pasaron de un precio promedio de ocho soles treinta, o perdón, de alrededor de cinco soles cincuenta en enero, a ocho soles treinta hacia finales del año, ¿no? Luego está también el incremento del precio de los huevos. Aquí se debe a los mayores costos de producción por el alza de la cotización internacional del maíz amarillo duro, ¿no? Que tuvo un incremento acumulado hacia mitad del año pasado de treinta y uno por ciento, y además que también hubo una salida de pequeños productores informales del mercado, lo cual redujo, contrajo la oferta, e hizo que el precio promedio del kilo de huevo a granel suba de alrededor de cinco soles cincuenta en enero a ocho soles veinte en diciembre, ¿no? Y para ir acabando con otros dos productos importantes dentro de la canasta básica, en el caso de los cítricos hubo un incremento del precio del limón, ¿no? Cuyo precio por kilogramos incrementó de alrededor de tres soles noventa en enero a seis soles en diciembre, y que estuvo impulsado principalmente por el menor rendimiento de algunos cultivos en piura y tumbes principalmente, que es de donde procede y donde se produce el limón que finalmente es consumido en la capital, y esto también relacionado con el precio de los fertilizantes y pesticidas, ¿no? Además de factores climáticos como las menores temperaturas durante la segunda mitad del año. Y un producto básico en la canasta de muchas de las familias de Lima y el Perú es el pan, ¿no? Y que también se incrementó por el precio de los insumos, principalmente el trigo, ¿no? Ahora, esto por el lado de los alimentos, pero este incremento del precio de los alimentos se trasladó, por ejemplo, al precio de los alimentos fuera del hogar, ¿no? Esta categoría de consumo de alimentos fuera del hogar también tuvo una inflación a lo largo del 2022 de casi 10%, y es que los menús, los restaurantes, algunas cebicherías o marisquerías o chifas terminaron incrementando su precio en una proporción elevada también por el incremento del costo de sus insumos, ¿no? Entonces, aquí se observa este encadenamiento que se da dentro de los productos que componen la economía y la canasta de consumo. Ahora, dentro del sector transportes, que es otro rubro que también se incrementó de manera importante, se subió el precio del pasaje urbano e interurbano, de los combis, del metropolitano, de los buses, de los taxis. Este incremento se dio sobre todo entre los meses de abril y julio del año pasado, que coincide con un incremento fuerte del precio de los combustibles también hasta julio del año pasado, ¿no? Luego, el precio de los combustibles empezó a moderarse y a reducirse, ¿no? Y las tarifas también se han mantenido a un nivel mucho más estable, ¿no? Digamos que el incremento fuerte se dio hasta julio del año pasado y luego, entre julio y diciembre, más bien se han estabilizado un poco, ¿no? Aquí tenemos el ajuste de algunos corredores complementarios como el corredor rojo, azul y morado, ¿no? Y finalmente, el precio de las tarifas eléctricas, que también se incrementó de manera importante, se incrementó en 11.5% a lo largo del 2022 y aquí vemos que principalmente influyó el componente de generación eléctrica. En noviembre, diciembre, justamente estas anomalías climáticas generaron sequías que llevaron los precios de la energía que se genera, digamos, en centrales hidroeléctricas a valores no antes vistos, ¿no? Y por el lado de la distribución también se modificaron algunas tarifas eléctricas sobre la base de indicadores macroeconómicos como el tipo de cambio, el precio del cobre, el aluminio. Entonces, esto también impactó sobre el precio de la electricidad. Entonces, todo esto se generó en la cadena porque finalmente el precio de la electricidad también influyó en el incremento del precio del pan. Entonces, como vemos, todo está bastante relacionado y se van formando algunos ciclos, ¿no? Que pueden generar cierta persistencia, que es lo que se busca evitar. De acuerdo, gracias, Fer. A ver, hemos visto cómo las protestas han tenido cierto impacto sobre el transporte y obviamente los corredores logísticos. Ese impacto que el MES reconoce sobre el índice de precios en diciembre, ¿cómo ha venido evolucionando en los primeros meses de enero? Las primeras semanas de enero. A ver, sí, definitivamente las, digamos, el clima de elevada convulsión social que hemos registrado durante las últimas semanas generó una disrupción bastante fuerte dentro, digamos, de las cadenas de abastecimiento de los principales centros de acopio, de los principales lugares de comercialización, ¿no?, de los productos de la canasta básica más representativos, que básicamente son los alimentos, ¿no? Fernando comentó justamente que el precio de la papa ha sido uno de los que más incrementó en el 2022 y uno de los incrementos más fuertes que tuvo la papa durante el 2022 se dio justamente en diciembre, ¿no?, en este último mes del año debido a las protestas. Lo que hemos visto a partir, digamos, de diciembre, ya con un poco la normalización del abastecimiento en algunos mercados, ha sido una moderación significativa, ¿no?, de los precios que se habían registrado durante el pico más fuerte que tuvieron las protestas durante el mes de diciembre, ¿no? Por ejemplo, lo que nosotros estamos viendo en los mercados mayoristas de Lima, ¿no?, es de que el precio de la papa amarilla, el precio de la papa amarilla, ha caído ya significativamente y acumula en el caso de hasta el 18 de enero, hasta el día de hoy, acumula alrededor del 24%, ¿no?, de una caída, ¿no?, al pasar, digamos, de un promedio de alrededor de 5 soles el kilo en los mercados mayoristas a casi 3.9 soles el kilo en lo que va de enero del 2023. Es una figura muy, pero muy similar, se ve en el caso también de la papa blanca, ¿no?, que también desde los picos que había alcanzado hasta la fecha registra una caída de alrededor de 4, 5%, ¿no? Este, lo mismo vemos, por ejemplo, en el caso del pollo, ¿no?, en el caso del pollo también vemos una moderación bastante importante, principalmente en los centros de distribución de Lima Metropolitana, vemos una caída más o menos del 7%, ¿no?, en los precios, digamos, más agregados, en los precios mayoristas, ¿no?, y también otro componente importante en donde vemos esta moderación en los precios, tiene que ver con los huevos, ¿no?, los huevos llegaron en un pico a alcanzar, digamos, en estos, en este sistema de monitoreo que tiene el Midagri, ¿no?, de los precios mayoristas, llegaron en diciembre a un pico de alrededor de 7 soles 50 el kilo, ¿no?, y ahora ya más o menos se encuentran un sol por debajo de esa, un sol por debajo de esa, de esa, de ese precio promedio, ¿no?, en general lo que vemos ahí justamente es una caída de alrededor del 13%, desde el pico que se alcanzó en diciembre hasta el 18 de enero, hasta el día de hoy. Digamos de que eso es lo que viene ocurriendo en Lima, ¿no?, eso es lo que viene ocurriendo en Lima, pero también hay que tenerlo en cuenta de que, si bien se han restablecido las cadenas de abastecimiento en el caso de Lima, no ha ocurrido exactamente lo mismo en el caso de otras ciudades del país, ¿no? Hace poco el Banco Central de Reserva mencionaba de que los precios del pollo, por ejemplo, en el caso de, en el caso de Cusco, se habían elevado significativamente, ¿no?, de más o menos de 10 soles el kilo, más o menos hasta casi 15 soles el kilo en los centros de abastecimiento o en los mercados minoristas. Una figura similar también vemos en el caso de Arequipa, ¿no? En el caso de Arequipa también desde los niveles mínimos que se tuvo en diciembre del año pasado, ¿no?, que era más o menos 8 soles 50, el precio por kilo del pollo ha subido ya a casi 10 soles. Entonces vemos de que este comportamiento, digamos, de la moderación no se está dando de manera homogénea en todo el país. Evidentemente hay unas regiones, algunas partes del país que todavía continúan siendo afectadas por el tema, digamos, de la falta de abastecimiento en los principales centros de distribución. Pero se espera de que un poco esto pueda moderarse a medida de que las cadenas de abastecimiento comiencen a operar con mayor normalidad. Un aspecto que hay que tomar en cuenta ya mirando un poquito más a futuro en la primera mitad del 2023 es de que muchos de los productos alimenticios que se elaboran acá requieren de insumos importados, ¿no? Esto, digamos, es bastante claro, por ejemplo, con el caso del maíz, ¿no?, que se utiliza para poder alimentar a los pollos, ¿no? También el caso de las harinas de trigo para poder elaborar fideos, o también el caso de la soya para poder elaborar aceites, ¿no? Y lo que ha venido ocurriendo durante los últimos meses es que hemos visto nuevamente un rebote fuerte de las cotizaciones internacionales de estas materias primas, ¿no? Vemos, por ejemplo, de que el maíz, desde los niveles mínimos que se registraron durante la segunda mitad del 2022, acumulan un incremento de casi 18% en los mercados internacionales al cierre del día de ayer, ¿no?, al 17 de enero. Entonces, esta figura que vemos en el caso del maíz, que son más o menos un incremento del 18%, lo vemos también en el caso de la soya, que es, digamos, que tuvo un incremento del 16%, en el caso del azúcar también, que es un incremento del 12, de casi el 12%. Entonces, vemos que este, digamos, rebote que pueden haber tenido las cotizaciones internacionales de estas materias primas podría, en todo caso, limitar un poco la velocidad con la cual van a comenzar a reducirse los precios de los alimentos en los próximos meses, ¿no? Entonces, creo que eso es un factor que hay que tomar en cuenta, dado de que ya estamos viendo una tendencia a la moderación en los precios de los diferentes alimentos, ¿no? Entonces, un poco por ahí podrían venir algunos riesgos que podrían limitar esta mayor moderación en los próximos meses. Gracias, Teo. Creo que con este panorama un poco más claro respecto a la evolución de los precios y cómo hay algunos productos que han subido más que otros, podríamos también agruparlos, encapsularlos y ver cómo el incremento de los precios termina afectando la capacidad de gasto de los hogares. Es decir, cómo traducimos la inflación, estos datos que publica el INE cada mes, en el impacto que van a enfrentar finalmente los hogares en el día a día. ¿Cómo traducimos estas cifras de inflación en términos del impacto familiar? Sí, claro que sí. Efectivamente, la inflación finalmente lo que está haciendo es reducir la capacidad adquisitiva de los trabajadores y el nivel de consumo al cual pueden acceder las familias. Aquí, el INE publica algunos datos bastante interesantes. Por un lado, vemos que el subempleo por ingresos se ha venido incrementando en los últimos meses. Si bien ya después de la pandemia no logró retornar a los niveles del 2019, en los últimos meses vemos más bien cómo en Lío Metropolitana el subempleo por ingresos se ha elevado. Esto significa que los trabajadores, si bien logran trabajar y consiguen empleo e incluso trabajan horas adecuadas a la semana, no logran ganar lo suficiente para poder cubrir una canasta mínima de consumo dentro de sus hogares. Vemos, por ejemplo, que los ingresos reales, que son aquellos ingresos que toman en cuenta el efecto de la inflación sobre la capacidad adquisitiva para los trabajadores formales, más bien se han reducido en el último año en el caso de los trabajadores informales perdón, en el caso de los trabajadores formales en alrededor de 2% a soles de octubre de 2022 cuando los ingresos nominales más bien no tienen la misma caída, ¿no? Entonces, la inflación lo que genera es más bien una pérdida de poder adquisitivo que finalmente incide sobre la capacidad adquisitiva de los trabajadores, ¿no? Entonces, yo creo que el indicador más claro en términos de empleo es el indicador de subempleo por ingresos, ¿no? Que no solamente es por la precariedad en la que se está enfrentando actualmente el mercado laboral en términos de menor creación de empleo formal, sino también por el incremento del costo de vida, ¿no? Aquí el dato, la variación anual de los ingresos reales ahora ha sido o en los últimos meses más bien es negativa, ¿no? Debido al efecto de la inflación, si bien en términos nominales está creciendo, en términos reales vemos una caída de alrededor de 1.5% hacia finales del 2022, ¿no? Gracias, Fer. Si bien agregado veíamos como los salarios promedios comparados con los niveles pre-pandemia desde el 2022 contra el 2019 en términos nominales no se habían logrado recuperar, el salario sin contar la inflación todavía no alcanzaba los niveles pre-pandemia y ya cuando incluimos el factor de inflación están por debajo, claramente mucho más por debajo de los niveles pre-pandemia. ¿Cuánto es esa pérdida adquisitiva? Nosotros calculábamos que era por encima de los 250 soles. Sí, efectivamente esto se da sobre todo para los trabajadores informales, ¿no? Si comparamos los últimos datos del 2022 frente a los datos del mismo periodo del 2019, para los trabajadores informales es alrededor de 10% la pérdida de poder adquisitivo, ¿no? Entonces, efectivamente han pasado de alrededor de 1.700 soles que ganaban hacia finales del 2019 alrededor de 1.500 soles hacia el tercer trimestre del 2022. De acuerdo, de acuerdo. Teo, y pensando hacia el 2023 algunas alternativas de política que claramente hemos visto que no funcionan como los controles de precios, ¿cómo podemos hacer para enfrentar la inflación a partir del nivel de los salarios? ¿Cómo hacemos para que los salarios mejoren en los siguientes meses para que el incremento a los precios impacte cada vez menos? Sí, Víctor, gracias ahí por la pregunta y es un reto bastante complejo, ¿no? Porque en general digamos el principal actor de política económica que tiene que enfrentar la inflación es el Banco Central y ellos ya han venido digamos por un lado ajustando su posición de política monetaria para poder anclar las expectativas de inflación en niveles cercanos al rango meta por lo menos, ¿no? Pero por otro lado también obviamente se requieren digamos medidas alternativas que digamos trascienden un poco el ámbito o las competencias del Banco Central, ¿no? Que tiene que ver ya más que nada con la promoción de un entorno más favorable para la creación de puestos de trabajo productivos, ¿no? Y todo eso pasa por tratar de la medida de lo posible revertir digamos la desaceleración y el bajo crecimiento que ha venido mostrando la inversión privada durante la primera durante el 2022, ¿no? De acuerdo a lo que tenemos estimado en el IPE, la inversión privada habría mostrado en el 2022 una caída alrededor de 0.5% y si bien esta digamos puede ser una caída relativamente digamos baja, ¿no? Lo que estamos viendo es que en realidad digamos ya acumularía en el sector en la inversión privada ya habría acumulado al cierre del 2022 dos trimestres de manera consecutiva en terreno negativo lo cual se habría acentuado aún más en diciembre, ¿no? Con todo lo que había pasado pero más allá digamos de lo que ha pasado en el 2022 lo que nosotros también vemos es que las perspectivas para el 2023 no son tan favorables, ¿no? Ahí tenemos justamente previsto desde el IPE de que la inversión privada va a caer alrededor de 2.8% lo cual evitaría la creación alrededor de unos 25.000 unos 20-25.000 puestos de trabajo formales este año, ¿no? Entonces mientras no se reactiva ese motor de la economía mientras no se revierta un poco esta situación en la cual el crecimiento de la inversión privada se mantiene en terreno negativo difícilmente vamos a ver digamos una mejora sostenida en las condiciones laborales y esto digamos a pesar de las acciones que viene promoviendo el MEF ¿no? con su plan de punche con punche Perú podrían terminar siendo insuficientes mientras digamos el principal motor de la inversión el principal motor de la creación de empleos que es la inversión privada no termine de crecer de manera sostenida ¿no? Entonces tenemos por ahí digamos esa complicación pero esperamos justamente de que este clima digamos que se otorguen las condiciones necesarias para que la inversión privada pueda crecer nuevamente y así la población tenga un acceso a mejores puestos de trabajo ¿no? Muchísimas gracias Teo Muchas gracias Es importante conversar sobre no solamente sobre el dato de inflación sino también sobre la dinámica de los diferentes componentes de la canasta básica como unos productos que han estado muy por encima ¿no? como la papa por ejemplo ahí va a crecer más de casi 100% y otros componentes como el combustible que también tiene un crecimiento importante vemos que hay cierto nivel de moderación en Lima en las primeras semanas de enero lo cual no necesariamente ocurre de igual de manera en otras regiones por lo que nos queda estar atentos a la evolución de los precios Muchísimas gracias por conectarse y poder compartir estos momentos con nosotros nos esperamos en una nueva edición de Leaf Spaces Muchas gracias y buenas noches Gracias Buenas noches Hasta la próxima